Nos pasó como con las grandes series, que nos enganchamos y nos la vimos prácticamente en un día. La Reina del Pueblo me ha parecido una serie divertidísima, muy entretenida. Tiene un montón de sorpresas, los actores y las actrices están maravillosos. De repente encontrarte a Cimas, encontrarte a Melanie, a Canco. Tienen muchísima química entre ellos y es una serie de verdad que... toda una sorpresa. Una reina se debe a su pueblo, por eso vais a cocinar para todo el pueblo. Machista. Oye, perdón, ¿tú te presentas a reina o cómo? ¿Qué va? Pero si republicana y roja. Tiene una luz, un color y unos cuadros que te invitan a dos cosas muy curiosas. Por un lado, te lleva a la nostalgia cuando tú ibas a esas fiestas o ibas a las fiestas de tus primos y te encontrabas con todo aquello. Te acuerdas de y te lleva a, pero sin gritarte a la cara que tú fuiste a EGB, ¿sabes? Sino que lo que estás viendo, lo que estás viviendo en la serie pasa ahora, ahora mismo. Un aplauso muy grande para las candidatas a Reina del Pueblo. ¿Cómo? ¿Pero tú de verdad crees que yo tengo alguna posibilidad de ganar? Ninguna. ¿Dientes? ¿Qué es lo que eres joder? A mí es que las fiestas de Pueblo como que me... Buenos días. Me excitan un poco. ¿A ti? ¿Cuál lo será conmigo? Estrella tiene sus necesidades. Es muy curioso porque cada diálogo habla como habla su generación, pero no está nada forzado. O sea, yo como adulto, ya desde la atalaya de la madurez en la que estoy instalado, a mis 47 años, cuando ve a los chavales, a los jóvenes, hablar entre ellos, no me sentía ajeno. No sentía que la serie me echaba para atrás y pensaba, es un producto para ellos, no es para mí. No, no, les entendía perfectamente. Estoy convencido de que los jóvenes, cuando... Cuando los jóvenes... Hablo de los jóvenes como si yo no los... Bueno, que los jóvenes, cuando vean la serie, se van a sentir totalmente identificados. Estrella está aquí. Estrella Bernal, Miss España del 93 y Mama Chicho vamos de toda la vida. ¿Qué es una Mama Chicho? Mira, cariño, yo te quiero mucho, pero estudia un poco. No hay, de repente, un señor que se ha teñido las canas de negro diciendo, hola, ¿qué hace? Y haciendo el sui sui, simulando que tiene 17. Eso no va a ocurrir. No es... No es qué pasaría si él y te hubiese salido mal. No es qué pasaría si él y te hubiese salido mal.